Un fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Paranormal, normal, normal, normal. Paranormal, normal, normal, normal. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha, creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp. Al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola a todos, hola a todas. Diez de la noche, veinticinco minutos. Estamos completamente en vivo. Bienvenidos al ritual. Esto es Trasnoche Paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. Hoy usamos numeral Seguidores Paranormales. Numeral Seguidores Paranormales. En el programa de hoy, Historia Central Retro. En un momento, comparto un adelanto con vos. Pero hay más. Si querés salir al aire en vivo, llamame por teléfono o por llamada de WhatsApp. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Ahí estamos. 11-27-84-107-3. Llamada telefónica o de WhatsApp. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, buenas noches. ¿Estás ahí? Hola, hola. ¿Cómo te llamás? Hola, hola. Sí, ¿cómo te llamás? Aníbal de Caritas General. Hola, Aníbal. Te escucho medio lejos. No sé si te podés acercar al teléfono. Ahora me escucho mejor. Un poquito mejor. ¿Tenés una historia para contar? Sí, una historia bastante paranormal. La confirmé con varias personas a lo largo de varios años. De hace casi 25 años atrás. Contame. En el año 94, servicio militar obligatorio, campo de mayo, provincia de Buenos Aires. Me voy a notificar dónde está. Bueno, en la guardia nocturna siempre nos avisaron de que se podía cruzar algún espíritu, algún fantasma, algún espíritu de una persona, algo, este, en el camino, en la guardia, claro, el camino a 150 metros, lo que sea, bueno, pero tiene que darle bolilla, ¿viste? Pero lo cierto es que, bueno, a mí me tocó un par de veces estar de guardia nocturna a la noche, siendo colinda, y se me cruzó esta aparición. Y bueno, yo la perseguí, le grité, el alto, quien vive, lo que sea. Nada, nada de nada, bueno, me cagaron a pedo todo lo que, y te imagínate el servicio militar, el último año encima, después se cambió la política, ¿viste? Bueno, y confirmé con varias personas de que habían visto a varias personas, o la misma presencia, lo que sea, pero nunca la podían detenar. La cuestión es que, bueno, yo dije, bueno, este tipo lo voy a agarrar, porque se corría la bola de que eran punguistas o ladrones que asaltaban a los que pasaban del colectivo, sobre la ruta 202, campo de mayo, y se metían adentro del campo de mayo, 400 metros al interior, y después se usaban cartas y era billetes, y era plata, lo que sea, ¿viste? Y nos cagaban a pedo a nosotros, porque nunca los ponían agarrados. Bueno, la cuestión es que yo estuve atento, un mes después me tocó estar en el mismo lugar, en la misma guardia, en el mismo sitio, ¿viste? Y me había llevado, justamente, bueno, el recorso de fusil falco, munición, con todo, porque digo, bueno, este tipo lo voy a agarrar, lo que sea. Bueno, 2 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿vos podés creer que a 80 metros se me cruza por el camino? Bueno, te decían el fantasma de Yagi, porque, ¿te acordabas los dibujitos animados? Sí. De Blanco y Negro, hace 40 años atrás, era lo mismo, era igual, un tipo de 2 metros flaco, desgarrado, como vestido como si fuera cirujas, ¿viste? Cruzándose por un camino, 30 metros de visualización, a 80 címetros de distancia. Claro, le grito la voz de alto, no paró, no paró, no paró, bueno, lo corré, imagínate, el estado físico mío, cuando tenía 24 o 23 años, lo alcancé a 50 metros y no paró. Bueno, no paró una vez, no paró dos veces, bueno, 14 tiros le tiré, 14. ¿Vos sabés que el tipo se dio vuelta y se cagaba la risa? Y yo le seguía tirando y parecía un humano porque se movía como si no fuera un ser humano, o sea, el pegar asalto de 20 metros. Dios. Bueno, imagínate el quilombo que se armó, porque 2 de la mañana, en medio del silencio de la noche, pleno invierno, creo que fue el mes de julio, me vinieron los milicos, me cagaron a pedo, me hicieron bailar, me hicieron de todo, mataste un civilacho, se ha armado un re quilombo, va a venir la superioridad, me va a recadar a pedo a todos. Bueno, la cuestión del día siguiente, hicieron un barrido y trajeron gente de afuera, buscaron, sacaron, hicieron un peinado de todo el terreno, estaría pila preguntarle a los inspectores del cementerio, a ver si saben algo, porque se dice que hay, en Campo de Mayo, hay cuatro cementerios que quedaron abandonados. Ahora se lo pregunto, ahora se lo voy a preguntar, porque vamos a enlazarnos con ellos. Che, fuerte tu historia, te mando un abrazo grande. Bueno, bueno, te agradezco el dato, entonces, sí. Quedate escuchando, quedate escuchando. Chau, estamos en vivo. Así empezamos, fuerte la noche, 10 y 31. Hoy hay Historia Central Retro, y este es Un Adelanto. Esta es la historia real de Familia Cadáver, en Primera Persona. Podría decir que esto comenzó hace 20 años, pero en realidad, viene de mucho más atrás. En julio del 2000, me casé con mi novia de la adolescencia, María Laura. Era casi una continuación natural, un desenlace, o en realidad, un enlace obvio. Nos fuimos a vivir a un PH en Uituzeingó, cerca de la estación del tren, con lo que habíamos ahorrado, y una plata que nos prestaron nuestros padres. Puedo decir, sin ser un llorón de tango, que fuimos felices aquel tiempo, hasta que sus ojos se cerraron. Falleció en febrero de 2002. En agosto del año anterior, se le había declarado un cáncer de hígado fulminante. En seis meses se murió, y nuestro matrimonio duró un año y siete meses. A los 21 años, María Laura había muerto, y yo me había quedado viudo. Hice el duelo como lo hubiera hecho cualquiera. No podía creer ni concebir en ese momento lo que estaba ocurriendo. Teníamos grandes planes, pero se quedaron truncos por la muerte. Lo más triste es que ella estaba embarazada cuando comenzó su cáncer. La nena, ella estaba segura de que no sería un nene. Falleció por un aborto espontáneo con el tratamiento. Dos años después, comencé a convivir en Castelar con Eugenia, una compañera de clases cuando estudiaba el profesorado de historia. Aceptó que sentí culpa el primer tiempo de relación, pero pudimos avanzar. Ella vivía en una zona que no me gustaba. Al lado vivían unas viejas con sus dos hijos. Ellas eran viudas, y el mayor de sus hijos, se decía, había matado al padre en un ritual, en las canchas de padel que ellos tenían frente a la casa. Parecía maldito aquel lugar. De hecho, estuvimos planeando y ahorrando para mudarnos a otra casa. A mí, no me alcanzaba demasiado para comprar otra, porque vendí la casa, pagué las deudas a los familiares que nos habían dado plata para comprarla, y le di la parte de María Laura a su familia. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central retro de esta noche de jueves. Se quedan en vivo 10.33. ¿Qué te pareció hasta acá el adelanto numeral? Seguidores paranormales. Numeral seguidores paranormales. Señoras y señores, azul, beat and bound, se suma a la familia paranormal. Hoy, estás ahí, azul. Hola, Héctor. Hola a todos. Hola a todas. Muy buen jueves. Buen jueves. Hoy les propongo que viajemos un poco. Vamos a viajar en el tiempo a la década de los 50, y después vamos a pegar un salto a 1992. Un corte espacio-temporal que marcó la misteriosa historia de un avión con 57 personas a bordo. Cerrá los ojos. Imagínate que te tomás un avión con destino a una ciudad, cualquiera, la que más te guste. De repente, el avión aterriza. Todo bien. Pero te das cuenta de que en realidad estás en otro país. ¿Cómo? Qué buena oportunidad para cambiar de planes y conocer culturas nuevas, pensarían algunos, algunas. Aunque con varias preguntas y bastante confusión. Otros desilusionados o enojados o enojadas se quejarían y empezarían a preguntar por qué están en otra parte del mundo si habían pagado un pasaje para llegar a un destino diferente. Pero ¿cuál sería tu reacción si te digo que este viaje duró 37 años? ¿Cómo? Esto fue lo que le pasó al vuelo 914 de Pan American, el cual desapareció en la década de los 50 y aterrizó 37 años después. ¿Una leyenda urbana o una situación real pero absolutamente inexplicable? La historia sigue pasando de boca en boca como un suceso escalofriante de ciencia ficción. ¿Qué pasó con este avión? Quédense ahí, que se los cuento en un ratito nomás. Si me quieren seguir en las redes sociales, me encuentran como arroba azulviren en Instagram y en Twitter. Sí señora, bienvenida a azulviren, a la trasnoche paranormal. 10 y 36. En un minuto me voy a conectar por Zoom con Nahuel de los inspectores paranormales y con alguien que vive en una casa embrujada, en una casa encantada. Pero antes, el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio querido, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? El lunes estuvimos hablando de la daga extraterrestre del faraón Tutankamón. Hoy jueves no nos vamos de Egipto. Vamos a hablar de los recientes hallazgos en Alejandría, bien al norte de Egipto, de unas momias que en su interior, cada una de ellas llevaba un talismán amuleto protector. ¿Para qué se le ponía a las momias protecciones como los talismanes amuleto? ¿Por qué esto mismo ocurrió en otras culturas diseminadas por todo el planeta Tierra? De eso vamos a hablar hoy. Y mientras les anuncio que de esto vamos a hablar hoy, les anuncio también las redes sociales donde pueden seguirme ya mismo y enviar sus mensajes, sus comentarios. En Twitter, arroba las eras Antonio, arroba las eras Antonio. En Instagram me encuentran como a las eras uno, a las eras con el número uno al final. Mi página en Facebook, Antonio Las Eras. Y donde está toda la información de cursos, investigaciones, libros publicados, los trabajos que estoy haciendo, mi página web. www.antoniolaceras.com www.antoniolaceras.com Hasta noche, no se duerme. Noche Paranormal Indúplex con Radioconcepto El ritual radiofónico de todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora, tu celo es la radio Una noche quería contar mi historia Esta experiencia pasa en las guardias, en un cuartel de bomberos a metros del Riachuelo, en el barrio de La Boca Se han caído cascos solos de madrugada En un primer piso se escuchan ruidos de quilombo Silla, uno sube, está todo acomodado Mis compañeros han sentido presencia durante las guardias A la noche, que sombras que pasan Alguien que sube las escaleras al dormitorio nunca termina de entrar Se escuchan pasos Así que bueno, convivimos con eso en el cuartel de bomberos Así que bueno, la radio está buenísima Un saludo grande Héctor, te escucho hace años Hola Héctor, ¿cómo estás? Mira, te mando este video porque viéndolo Me pareció que en una parte del video Selena, o sea, trata de Selena De la artista esta mexicana que murió en el año 95 Ese video es del año 94 Y en esa entrevista, en una parte Ella menciona la palabra muerte Y está totalmente fuera de contexto de lo que ella estaba hablando Me pareció muy raro Porque como que se trabó hablando Y le salió la palabra muerte Y qué casualidad que al año siguiente ella murió Te lo mando, a mí me pareció interesante Analizalo y velo vos Quizá te pueda interesar Gracias Salud Voy a abrir el Zoom en vivo Estoy admitiendo a Nahuel Y a Eugenia Y ya estoy grabando también este Zoom El Zoom paranormal que vas a vivir en vivo por la radio Pero que estamos grabando y después comparto En el canal de YouTube En Héctor Locutor Vas a poder ver esta parte del programa En Zoom y en vivo Estoy conectándome con Nahuel De los inspectores paranormales Hola Nahuel, ¿cómo te va? Buenas noches Héctor, buenas noches para todos Acá estamos esperando a Con Ansias Estamos en vivo 10.40 de la noche 11.20, esto es en vivo ¿Y con quién estamos enlazados? Nahuel, contanos un poco la historia de Eugenia Bueno, Eugenia es una chica que se comunicó con ustedes Va con vos puntualmente Como propusiste el otro día Que la gente se empezara a contactar Para poder ver la posibilidad de comunicarnos De hacer este Zoom Con la sesión de Spirit Box Para ver lo que les está pasando Ella, bueno, ahora se va a contactar con nosotros Y va a estar contando ella su historia Pero es algo que le viene ocurriendo desde muy chica Es algo que no lo sintió solamente ella Es algo que solamente lo compartió con la familia Con amigos, con todo esto que le está ocurriendo En su adolescencia también tuvo algunas secuencias Que ella, por decirlo de alguna manera Hoy se arrepiente de haber hecho el mal llamado juego de la copa Que bueno, yo hoy estuve compartiendo algo Con respecto a eso cuando ella me estaba contando De lo que había ocurrido con ese juego Y mientras ella me contaba a mí Me mandaba un audio En un momento puntual se escucha algo detrás de ella Que habla Yo se lo pregunté, se lo marqué Y le pregunté si había alguien al lado de ella Que pudiera hacer ese tipo de sonido Y me dijo que bueno, que estaba con la hija Pero que la hija estaba en su habitación Le pedimos a ella que repitiera O tratara de copiar ese sonido que habíamos escuchado Y no era, claramente no era igual Así que bueno, nada Ella me compartió otras cosas también Como nos pasó en el caso de Noelia De artefactos, de elementos De, a ver, como podemos decirle Cosas que le pertenecieron a otros familiares De hace muchísimos años Personas que ya fallecieron Y que ellos siguen teniendo en su poder Que siempre decimos Que todas estas cosas Ya sean camas Sean colchones Sean ropa Sean cuadros Hay muchos que hay veces Que quedan impregnados De la energía de esta persona Que ya no está Y que bueno También puede generar Algún tipo de manifestación Algún tipo de De apariciones Como bueno Ya en momentos Nada más seguramente Eugenia va a estar compartiendo Con todos ustedes Contando un poquito Mejor que yo Eso que ella vive En primera persona Que bueno Obviamente Al comienzo La tenía mal Porque obviamente Que a cualquier persona Que le ocurren estas cosas Al comienzo Al comienzo se asusta Pero como dije antes Esto le viene pasando Desde chica Así que ya hoy por hoy Ella lo toma de otra manera Lo vive Diferente Y bueno Igual algo le dijo Basta Y por eso lo comparte Con nosotros Como para ver también Nosotros que podemos Como la podemos ayudar Estamos en vivo 10 de la noche 43 minutos Nahuel de los inspectores Paranormales Yo lo estoy viendo A Nahuel Y también estoy viendo A Eugenia Porque estamos en Zoom Que no lo estamos Transmitiendo en vivo El Zoom Ustedes escuchan El audio del Zoom Pero la grabación De video La vamos a colgar En YouTube En Héctor Locutor Eugenia ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Bueno Un poco el prólogo La introducción Que hacía Nahuel ¿Ya? Sí, te escucho perfecto Agregale vos algo A lo que contó Nahuel ¿Desde cuándo vivís Estos eventos paranormales? Mirá En realidad Como le contaba Nahuel Yo cuando nací Vivía en la casa De mi bisabuela Que ya había fallecido Bueno, mis padres Y yo vivíamos ahí Después nos fuimos A lo de mi abuela En la primera casa Mi mamá tuvo Tengo sensaciones Yo no puedo Contarlo en primera persona Porque no tengo Recuerdo de eso No puedo Contarlo con mi propio Porque no No Era bebé Claro Después también En la casa de mi abuela Le pasó que Bueno, sintió que Estaba sola conmigo Y sintió que Le habían tirado del pelo En el pasillo Yo era bebé Recién nacida Prácticamente Y mi papá Estaba ensayando Y bueno Cuando llegó mi papá Estaba ella en el hall De la entrada Llorando Terrorificada Mal Y después de mis primeras Digamos De lo que tengo noción Tenía aproximadamente Cinco o seis años Y también pasó En la casa De otra La que hoy Es mi bisabuela Difunta ¿Qué viviste ahí En esa casa? Ahí yo tenía Sí, cinco o seis años Más o menos Yo tengo una hermana Dos años menor que yo Era una casa Es un pH De tipo antiguo De varias casitas Varios departamentitos Ese pH todavía existe Está viviendo Una de mis tías Bueno, mi abuela Se fue hace poco Lo alquiló La parte de abajo Porque son dos casas En una La parte de abajo Que era de ella La alquiló A otra persona Y arriba vive mi tía Arriba donde yo viví Un tiempo Que, bueno Le contaba a Anahuel Que una noche Era muy chico Y yo enfrente De lo que era Mi habitación Tenía un lavadero Que siempre era muy oscuro Y como que De chicas Le teníamos miedo Y entonces Preferíamos cerrar la puerta Porque justo Mi cama Era cucheta Y daba la vista Perfecto Enfrente a eso Entonces le teníamos miedo Y estaba jugando Con mi hermana Ella estaba sentada Digamos en la mesita Que teníamos en el cuarto Y yo estaba En ese pasillito Que intercomunicaba Las habitaciones El baño Y el lavaderito ese Jugando a la maestra Ella haciendo que anotaba cosas Y yo haciendo Como que era la señorita Con las manos atrás De mi espalda Como que llevaba En trencito A mis alumnos Que no existían Porque era todo Producto de la imaginación Pero En ese caminar Con las manos atrás Sentí como que algo O alguien Me agarró muy fuerte La mano Como cuando Por ejemplo Yo te doy el ejemplo Agarrás a alguien Para cruzar la calle O le agarrás Un apretón de mano fuerte Pero no fue Unas buenas dos Me doy vuelta No veo nada Obviamente Nunca más jugué a eso Después en esa casa También con mi prima Estábamos mi hermana Mi prima y yo Duriendo en nuestra cama Y fue para una Para Reyes Y vimos Que se asomaba Tipo una mano Como con un cuchillo Y una sombra Había una escalera Justo donde O sea Era la entrada a la casa Era una escalera Que te comunicaba La parte de abajo En esa entrada Enfrentada Al Digamos Al lavadero Mencionado Vimos eso Obviamente También entramos En panico A las tres Típico Digamos La forma De calmar De un padre Bueno No hay nada Chicas de la imaginación Que se tranquila No pasa nada Y así fueron Pasando un montón De situaciones Esas fueron las primeras Que tuve Las que tengo Recuerdos Bien Escúchame Estamos en tu casa Ahora Para la gente Que nos está Escuchando por la radio Estamos conectados Por Zoom Te estamos viendo También está Nahuel Estamos en tu casa Esta es tu casa Esta es mi casa Sí Yo me mudé El 11 de diciembre Acá Bien Bueno Hace poco Más o menos Y me contaba Por ejemplo Lo de que ella En su casa Tiene Actualmente Lo que es la cama El colchón Hasta la mesita De luz Que le perteneció A su bisabuela Y los otros Bueno Ese mismo día Que nosotros Nos pusimos a conversar Yo le propuse Como hago a veces Con la gente Que nos contacta Que si se animan A filmar O sacar fotos Dentro de su casa Que lo hagan Para mostrarnos A nosotros Y nosotros ver Que podemos llegar A identificar En esos videos cortos Bueno Ella se puso a filmar Dentro de su habitación Y pudimos notar Algunos orbes Incluso ella Me hablaba De un cuadro Que le perteneció Creo si mal no recuerdo Al bisabuelo Que es un mapa Al abuelo Bueno Que es un mapa Que lo tiene encuadrado También Ella le hizo Un videito corto Y también notamos Algunos orbes La realidad es que Para mí En cualquiera De estas tres habitaciones Que te mencioné Tranquilamente Podríamos Estar empezando Yo hoy Empezaría Particularmente Por lo de la bisabuela Quizás O en la habitación De ella Podemos ir Mirá Yo estoy en mi habitación Ahora Y tengo Que lo uso Bueno que te comenté Nahuel Tengo De pie de cama Una colchita Que me había tejido ella ¿Podés mostrarnos Por favor Podés mostrarnos Con tu teléfono Ahí tu habitación Ahí está Esta es mi habitación Bien Acá entramos Está mi cama Bueno la colchita La que mencionaba La mesita La mesita de luz Tengo una de mi lado Una de mi marido Y tengo Acá guardado Entre mis rosas Los anteojos Que ella usó Hasta el último día de vida Bien Nos los está mostrando Le digo a la gente Que nos escucha por radio Que después van a poder ver Todo esto En Héctor Locutor Mi canal de YouTube Los anteojos Son los últimos Anteojos que usó Hasta el último día de su vida Sí Ok Hicimos Bueno Las familias Hicieron una repartija De algunas cosas Y cuando me mudé acá Me llegaron los anteojos Y las mesitas de luz La colchita Yo ya la tenía El otro cuadro Lo tenía Y la cama Donde ella dormía Con el colchón Incluso lo tiene Mi hijo menor Que está durmiendo En la habitación De al lado Ahora Ok ¿Cómo se llamaba Ella? Natividad Natividad Guevara Natividad Bueno ¿Te parece Nahuel Empezar Probar por favor Una sesión O alguna pregunta? Hagamos Ya estoy prendiendo La spirit box Y algo Que quiero marcar Un detalle Ella el otro día Cuando grabó Ese videito Corto Enfocando A esa puerta Que ella acaba de abrir Para mostrar Esos lentes Es donde nosotros Vimos los orbes Que yo después Te voy a pasar Ese videito Para compartirlo Con todos Dale Dale Estamos en vivo 10 de la noche 51 minutos Numeral Seguidores Paranormales En twitter A ver que dice El numeral Seguidores Paranormales Vamos a vivir Una sesión De spirit box En vivo El vikingo Sandra Henry 2.0 José Luis D'Amico Maxi Alarcón Jorge Adrián Herrera Julieta Todos conectados Estás listo Nahuel Cuando quieran Como hacemos siempre Yo ya tengo La spirit box Encendida Bien No está emitiendo Ningún sonido O sea Yo lo estoy Escuchando acá al lado Tengo la cámara Prendida A mi izquierda Para grabar Todo esto Y para después Poder revisarlo Así que si querés Que empiece ella Con alguna pregunta Que quiera hacer ahí Y después Preguntamos una vez Cada uno Si te parece Si me parece bien Eugenia Pensá la pregunta Que vas a hacer Para la spirit box Me gustaría saber Si Las presencias Que yo Siento Es Algún familiar Si Dos Se escuchó un dos Clarito Yo al comienzo Escuché una Escuché Escuché una voz De un hombre Que como que Quiso decir una palabra Pero después Enseguida Se escuchan Dos respuestas Dos sí Una vez una mujer Y después Se escucha un sí De un hombre ¿Me escuchaste vos Eugenia? Ok Sí Bien Perdón Sí Perdón Héctor ¿Reconociste Algún tono De voces? Mira El único Que te puedo decir Es de mi abuela Que es la que Conocí en vida Mi abuelo Como te contaba Falleció Cuando mi papá Tenía ocho años Y más que Haberlo visitado En Ya fallecido En la En la bóveda Familiar O tener fotos No Nada No tengo Recuerdo Igual quedaste Sensibilizada Sí Dios mío Hacés una pregunta A vos Nahuel Dale Yo Lo que querría Saber es Si obviamente Estas presencias Son la bisabuela Y el abuelo Los que nos acaban De responder Que los escuchamos Claramente Y si tienen La posibilidad De decirnos Algún nombre Es una agencia Es una voz De un hombre Y una mujer Fue largo Lo que dijeron No lo llegué a entender Pero escuché Una oración Larga Yo tampoco Eso es lo que te iba a decir No llego a distinguir Que eso después Lo voy a revisar Bien con el video Despacio y lento Para repetir Una y otra vez Para poder Ver qué están Queriendo decirnos Pero son dos veces El mismo tono De voz Y al final Recién Antes de que yo Desenchufara Se vuelve a escuchar A la mujer Que dice Sí Si alguien quiere Hacer una pregunta A la Spirit Box En Twitter Numeral Seguidores Paranormales Numeral Seguidores Paranormales Ahora planteen La pregunta Voy a hacer Una pregunta Yo Y una pregunta Un oyente El primero Que llegue A numeral Seguidores Paranormales Con la pregunta Para la Spirit Box Numeral Seguidores Paranormales Voy a preguntar Yo Vos hiciste La pregunta En Abuela Hablando de los dos Pero yo quiero Hablarle directamente A Natividad Con todo el respeto A la persona Fallecida Pero si Natividad Tiene alguna manera De manifestar Que está ahí O que está cerca De sus objetos Que le pertenecieron Que nos lo haga saber En esta Pregunta Que nos lo haga saber Si puede A través de la Spirit Box Esa es mi Pregunta Pregunta Al comienzo Bueno Al comienzo Hay una voz De un hombre Que dice Que no Después se escucha La voz de la mujer Que dice Que sí Y como vos dijiste Se escucha Un qué Y después de ese qué Se escucha Que dicen Escucha Eso escuché yo ¿En serio? No, me lo perdí Escucha Escuchame Escucha Te elijo a vos ¿Desde hace cuánto Se encuentran ahí? Con todo el respeto Pregunta ¿Desde hace cuánto Se encuentran ahí? Con todo respeto Marc Paul Desde Twitter En esta casa No sé todo No sé 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 De hace 10 años Escuché yo Yo escuché De hace 10 años Yo escuché Desde hace 10 años Escuché Ahí Una frase Con voz de hombre Se escucha como 100, 10 Sí Hay un Un número Se dice Y Y el hombre Dice yo Dios Como que él dice yo Y se escucha Lo que Me parece que ahí Es como que sigue Lo que dijiste vos ¿Qué escuchaste Eugenia? En esta casa Yo escuché eso En esta casa Anteriormente Vivieron Eran Ponle tres matrimonios De policía Porque la casa Tenía O sea Hay una habitación Que es una cocina Que estaba como habitación Sé que vivieron Varias Tipo Tres grupos Familiares De policías Acá Y el dueño La compró Hace dos años O sea La procedencia Anterior No tengo Ni idea Quiero decirte algo La gente Que nos está Escuchando Tanto en Instagram En arroba Héctor locutor Ok En la radio Por concepto Todos me están diciendo Se escuchó Lo de hace Diez años Y Carolina Dice yo también Escuché En esta casa Fuerte Voy a hablar Entonces con el dueño A ver Qué me dice De acá De Qué sabe De la casa Porque sé Que la compró Hace dos años Literal Claro Porque a veces Es también Lo que hablamos Siempre Y yo Lo conversé Con ella El otro día El tema De la percepción Hay veces Que una persona Tiene Arraigado Algo Como En el buen sentido Lo digo ¿No? Como ella Puede tener Con su bisabuela La bisabuela Puede estar Por el tema De que ella Tiene los elementos Tiene sus pertenencias Tiene un montón de cosas Y a su vez Ella puede estar Cuidándola ¿Sí? Pero a su vez Eugenia Para mí Desde chica Ya tiene Otra sensibilidad Que es lo que hablamos Siempre Esa predisposición Al contacto Con algo más Entonces Tranquilamente Eso es lo que Tendríamos que saber Y eso es lo que Podríamos llegar a ver Es si además De la bisabuela Hay algo más Dentro de la casa O algo más Que se quiera Comunicar con ella Quiero proponerles algo Porque hoy Ya no tengo más tiempo Pero obviamente Podemos repetir esto El próximo jueves Yo no sé si en algún momento Nahuel va a poder ir A la casa de Eugenia Físicamente Si no lo hacemos así De nuevo Pero ya vamos a tener El material de esta noche Para escucharlo atentamente En velocidad lenta Ya sea El material de Nahuel Y el audio Del aire De acá De la radio Para escuchar Y editar Bajándole la velocidad ¿Podemos repetir esto El próximo jueves Podemos combinar con ella Para poder acercarnos A la casa Y ver qué más podemos Con más tiempo Obviamente Te agrego esto Pero tengo contacto Con ella en Facebook Bueno Como inspectores paranormales Vamos a subir este material Ahora en un ratito A mi canal De YouTube Hector Locutor Hector Locutor Es una noche Muy fuerte Voy a cerrar El vivo de Instagram Gracias a todos Así le damos pase Azul Y podemos diagramar El estudio Y decirles a ustedes Que vayan a mi canal De YouTube Hector Locutor Porque en un ratito Subimos este material Hector Rosy La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches En duplex Con radioconcepto Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Ya el eslogan Ahora tu celu Es la radio Y quedó viejo ¿No? Porque ya desde hace Tres años Tu celu Es la radio Tu teléfono celular Descargas la aplicación Bebana Radio Totalmente gratis ¿Eh? Le das play Y de lunes a viernes A las diez de la noche Sos parte de este ritual La trasnoche paranormal Hoy usamos Numeral Seguidores Paranormales Numeral Seguidores Paranormales Él es el presidente De la asociación argentina De parapsicología Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más Hoy Los amuletos De las momias egipcias Y algo más Y algo más Con el maestro Antonio Laceras En vivo Antonio Buen jueves Pero muy buen jueves Muy buen jueves Héctor Muy buen jueves Bueno Ya desde la presentación Del programa Con tu venta Y ahora Que ya nos metemos De lleno En el tema Siguiendo un poco La línea Del misterio egipcio Del lunes Este tema También muy reciente Investigación reciente Sigue mostrando Que hay Muchísimas historias Que desconocemos De lo que se vivía En Egipto Y de la Y de toda la parte Mística Espiritual Sobrenatural Y hasta extraterrestre ¿No? Que se vivía En esa época Antonio Y decís bien Decís bien Hay primero Muchísimos misterios Para resolver todavía Eso las autoridades Egipcias En egiptología En arqueología Lo dicen siempre Ellos dicen Tenemos tanto todavía Por descubrir Por exhumar Cosas que están tapadas Por las arenas Del Sahara Es verdad Y también Conocer realmente Cómo se vivió En esa época Porque La egiptología Oficial Clásica Europea Le fue Fue edificando La historia De Egipto Con demasiado Viso Occidental Europeo Claro Vos señalaste Muy bien Lo espiritual Lo esotérico Eran Pilares En la vida Egipcia Por eso Por eso La atención A lo divino A los dioses Recordemos siempre Lo decía Lo decía Cagliostro Él decía Toda iniciación Procede de Egipto Iniciación 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 Significa Las escuelas Secretas Las escuelas De sabiduría Donde El adepto Era llevado A través de una serie De rituales Y ceremonias Y aprendizajes Que duraban En algunos casos Hasta siete años Pitágoras Fue uno de los Que estuvo allí En una de esas escuelas Egipcias De sabiduría Y se transformaba La persona Permitiéndole Sacar Y poner Poner en acto Poner en plenitud Todas esas cosas Que hoy Los humanos Tenemos bastante Reprimidas Guardadas Censuradas Salvo los que Trabajamos en eso Que es Lo esotérico Lo parapsicológico Lo espiritual La posibilidad De vivir en armonía Bueno Todo eso Estaba dentro De las búsquedas Egipcias Y generalmente No se dice De aquel Egipto Milenario Y misterioso Ahora pasa lo mismo Estos días En Alejandría La ciudad Al norte De Egipto Bañada Por las aguas Del Mediterráneo Ciudad que conozco Bien Dicho sea de paso Han sido Encontradas Una cantidad De momias Que pertenecen Ya Al periodo Egipcio Pero De las invasiones De los griegos Ecolatinas Etcétera Pero lo interesante Primero es Señalar O subrayar Esto que vos mismo Dijiste Se siguen Encontrando cosas Acá es una cantidad De momias Que están en Bastante mal estado De conservación De De personalidades Hasta hoy Desconocidas Pero lo interesante Es que Cuando se ponen A hacer El estudio De esas momias Que son Ya les digo Encontradas En catacumbas Greco-romanas Allí En la antigua Ciudad De Alejandría Bueno Lo primero Que se observa Es que se trataría De una especie De gran cementerio Ahora Mirando Con detenimiento Esas momias Se encuentra Que En el interior De la boca Con forma De lengua Aparecen Unas láminas De oro Estas láminas De oro Hasta los arqueólogos Más académicos Lo reconocen Son amuletos Que siempre Se utilizaban En los rituales Fúnebres Se ponían Precisamente Fíjense En el detalle Se ponían Precisamente En el lugar De la lengua Porque se pensaba Que de esta forma El que había desencarnado Cuando llegara Al otro mundo Podría Hablar Sin dificultad Con Osiris Ahora ¿Por qué Había que hablar Con Osiris? Bueno Es simple Osiris Era el dios Que se encargaba De recibir A los muertos Y De juzgarlos Porque Aunque les parezca Mentira Conceptos Como El de paraíso Infierno Con otros nombres Ya existían En la más remota Antigüedad egipcia Vean como Los siglos Se van entramando Ahora Lo que me interesa hoy Es señalar esto De la presencia De amuletos De talismanes En estas momias Esto es una cosa Que a medida Que vamos investigando En distintas culturas En distintas culturas Que no han tenido Mayor contacto Entre sí Siempre En la antigüedad Se prestó Atención A la construcción De objetos Mágicos Que sirvieran Para defenderse De lo que hoy Llamamos Malas ondas De lo que hoy Llamamos Energías negativas O desarmonizantes Eso es el amuleto El amuleto te protege Y talismán Que es el objeto Mágico Creado con rituales Esotéricos Y ceremonias Esotéricas Que te va a dar La energía vital Y positiva Que muchas veces A las personas Les hace falta En la antigüedad El uso de talismanes Y amuletos Aún en las culturas Más desarrolladas Como en la egipcia En este momento Estamos diciendo Aún en la época De la influencia Greco-romana Nosotros somos Resultado De toda esa cultura De todas esas filosofías Sin embargo No se suele Tener en cuenta Todo el aspecto Esotérico Y espiritual Que en aquella época Se advertía Se usaba Para la vida cotidiana Otro ejemplo Que te puedo dar Rápidamente Cuando se hacen Las primeras Investigaciones Principios Del siglo XX En la ciudadela De Machu Picchu Y se suman Una cantidad No recuerdo Si no en 60 Una cifra grande De esqueletos De sacerdotisas Que vivían En Machu Picchu Y que vivieron ahí En tiempos Precolombinos Por supuesto Antes de la llegada De Colón Cada uno De esos esqueletos Tenía En el pecho Es decir Del chakra Que llamamos Cardíaco El de las emociones De los sentimientos El que regula Nuestras energías Vitales y positivas Bueno Cada uno De esos esqueletos Tenía allí Un trozo De cristal De roca De cuarzo Trabajado De manera tal Que quiere decir Que cada uno De los cadáveres Había sido enterrado Con su propio Amuleto Con su propio Talismán Amuleto Fijate como En toda la antigüedad Y Todavía hoy Obviamente Pero no No desarrolló De esta forma Se ha tenido en cuenta El valor De estos objetos Que insisto No es Esto lo hablo Mucho en mis cursos Cuando alguien Me dice Si yo Un día Vi una piedrita Que me gustó Me la llevo Como talismán El otro Que yo compré En un lugar Esta piedrita Me la llevo Como amuleto Bueno Eso puede ser su gestión Claro Pero no es talismán Amuleto El talismán Amuleto O talismán O amuleto Puede ser las dos cosas Juntas también Es un objeto Que se fabrica De acuerdo A los rituales De la alta magia blanca Para que lo lleve Una persona determinada Y le sirva Por toda la vida Para los demás Es un adorno Para esa persona Es su elemento protector Y a su vez Su elemento energizante Claro Es interesante Esto que decís Que es específicamente Para esa persona Claro Por eso Doy el ejemplo De estos dos casos Cada uno De estos cadáveres Las momias Por un lado Y los esqueletos En Machu Picchu Cada uno Tenía su talismán Amuleto El hecho Para esa persona Que seguramente En el caso De la sacerdotisa De Machu Picchu Eran los que llevaban En vida Pero no es algo Que me gusta No es un caprichito Que tuve Que iba caminando Por un camino De piedras Y vi Esta piedrita Me gustó Me la llevé Está muy bien La uso como talismán Bueno Es una manera de decirlo Puedes sugestionar Pero esa piedra No es un talismán Claro Además Otra cosa importante Cuando alguien te dice Bueno Yo quisiera Que me haga un talismán Un amuleto Pero Me gustaría Tal o cual Piedrita No Depende de cual Es La La piedra Que necesita Esa persona Porque cada uno De nosotros Los humanos Vibramos En Frecuencia Armónica Con determinados Elementos Y no con otros Claro 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 Qué interesante De este Descubrimiento Muy reciente Del que estás hablando Sí ¿Hay fotos? ¿Sabes si se viralizaron Estas fotografías? Sí Sí Miren Si ustedes buscan En internet Momias Halladas Con amuletos En Alejandría Se ha multiplicado Mucho La información Estos días Primero Porque la información Es de ahora Es un hallazgo Desde estos días Y segundo Porque es un hallazgo Realmente interesante En cuanto que sea De Alejandría En cuanto que Son de la época Greco-Romana Este Y el hecho De que cada una De las Momias Exhumadas Tienen la lengua Su Calimán Amuleto Sí, sí Lo buscan Está Bueno A buscarlo Y a compartirlo Numeral Seguidores Paranormales Numeral Seguidores Paranormales El próximo lunes Volvemos En vivo Pero antes De despedirte Antonio Te vuelvo a invitar A dejar Redes sociales Para los cursos Para los libros Para estar en contacto Directo con vos Muchas gracias Héctor Para los cursos Los libros O estar directamente En comunicación En comunicación Conmigo Están todos los datos En mi página web Que es www.antoniolasheras.com Antoniolasheras.com Y mis redes sociales Twitter Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En Instagram Me encuentran Como Alas Heras Uno Alas Heras Con el número Uno Al final Y mi página En Facebook Antonio Las Heras Antonio Las Heras En vivo En la noche Del jueves Antonio Un super fin de semana Para vos Próximo lunes Estamos en vivo Lo mismo Para todos ustedes Luminoso abrazo Para todos Y cada uno Chau chau El maestro Antonio Las Heras En vivo Cerrando la semana Numeral Seguidores Paranormales Numeral Seguidores Paranormales La noche Paranormal Una noche Donde todos Tenemos una historia Sobrenatural Para contar Héctor Rosy Noche Paranormal En duplex Con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Héctor Rosy Presenta Presenta Tras noche Paranormal El libro Veinte historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Paranormal.com.ar Héctor Rosy En vivo La noche paranormal La noche del jueves usamos numeral seguidores paranormales, numeral seguidores paranormales, numeral seguidores paranormales, numeral seguidores.com.ar Esta historia tiene de todo Esta historia tiene de todo A ver, me pregunto, será ciencia ficción o se podrá viajar en el tiempo Y un vuelo, el vuelo 914, un misterio con muchas preguntas y pocas respuestas ¿Cuál es el misterio de ese vuelo 914? Lo trae Azul Wittenbaum Hola Azul Hola Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo te agarra el jueves? Me agarra volando como este, como lo que vas a relatar, este vuelo tan extraño ¿Viajaste en avión? Me imagino que sí Muchas veces ¿Y en algún momento sentiste temor porque ocurriese un accidente? Bueno, sí, puede ser Una vez estaba cruzando el Ecuador, yendo a un viaje para Europa y empezó a tener una turbulencia tremenda De hecho estábamos pasando por lo que sería el huequito de África Viste que África tiene una pancita arriba El huequito es una zona tropical con fuertes lluvias y muchos vientos Y empezó a moverse de una manera muy violenta la aeronave Y realmente me asusté Debo admitir que en ese momento, yo soy atea pero empecé a rezar Así que, sí, bastante Creo que todos los que viajamos en algún momento en avión Tuvimos el miedo a que hubiera un accidente O sea, aunque no haya habido turbulencia Igual siempre está el miedo a que se paran los motores O algo puede fallar El caso del vuelo 914 tiene una dosis extra Porque además hay un fenómeno paranormal Exactamente Pensemos, ubiquémonos un poquito en la época 2 de julio de 1955 Un avión realizó su vuelo desde Nueva York a Miami, Estados Unidos Era un excelente día soleado Y 57 pasajeros y pasajeras estaban ansiosos por llegar a las playas y palmeras de Florida El avión despegó sin problemas Pero tres horas después, cuando se suponía que debería aterrizar en el aeropuerto de su destino No se veía por ninguna parte Los radares de la torre de control de Miami no mostraron ningún avión que se acercara Y tampoco recibieron señales de socorro de ningún tipo Cuando el control aéreo de tráfico hizo contacto con la torre de Nueva York Fue desconcertante la respuesta que recibieron El vuelo 914 simplemente desapareció de los radares No podía comunicarse con los pilotos por la radio Pues el avión se había desvanecido De inmediato comenzaron las investigaciones La ruta del avión tomaba una parte del océano Atlántico Y aparentemente la única razón de su desaparición Podía llegar a ser que se había estrellado en algún lugar del camino Se desplegaron equipos de rescate La guardia costera estaba monitoreando las aguas Pero aún así no hubo suerte No se encontró nada y los investigadores no salían de su asombro 61 personas entre pasajeros y tripulación Simplemente habían desaparecido Aunque formalmente este caso El vuelo 914 de Pan Am Jamás se resolvió Hubo una declaración legal que este avión se estrelló con todos a bordo Jamás encontraron restos Cambiemos de escena Un McDonnell Douglas D-CS4 modelo del 50 Aterriza en Caracas 9 de septiembre de 1992 Caracas, Venezuela También un día soleado en el aeropuerto Simón Bolívar Y se encontraba con tráfico aéreo absolutamente normal El operador de turno estaba monitoreando vuelos en curso cuando Sucedió algo extraño Que de inmediato llamó su atención Aparentemente de la nada Un nuevo punto apareció en el radar Un avión Esto era extraño de ver en un aeropuerto civil Pero de todas maneras Revisó todas las lecturas de nuevo pensando que podía ser un error Sin embargo No fue así Las lecturas eran correctas Y de pronto él y todos los que estaban en la torre de control Pudieron verlo con sus propios ojos En menos de 10 minutos Este gran aparato volador apareció en el campo de visión Al principio para el control de tráfico aéreo parecía un avión normal Pero a medida que se iba acercando Pudieron notar que la aeronave Era bastante antigua Era un avión de pasajeros McDonnell Douglas DC-4 con hélices En lugar de turbinas modernas Eran muy pocos los que estaban en uso Estaban prácticamente obsoletos Y se habían reemplazado por otros muchísimo más desarrollados Pero aquello No era solamente lo extraño La verdadera confusión Comenzó cuando el piloto de esta aeronave Se contactó con la torre del control Y le preguntó en inglés ¿Dónde estamos? Se están acercando al aeropuerto de Caracas ¿A dónde se dirige el vuelo? Hubo una pausa Y el piloto les contestó Somos el vuelo 914 de Pan Am Con rumbo desde Nueva York A Miami, Florida Con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo Esto último desconcertó totalmente al control de tráfico aéreo ¿Qué hacía un vuelo de Pan American a más de 2.000 kilómetros de su punto de destino? ¿Cómo llegó a desviarse hasta allá? El operador de vuelo le hizo algunas preguntas más al piloto Pidiéndole que le diera más información sobre ellos Pero lo que escuchó Lo paralizó aún más El piloto le comentó Que su vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami A las 9.45 am Del día 2 de julio del 1955 En la torre de control se quedaron atónitos Tratando de encontrarle alguna respuesta lógica a toda la situación Y antes de solicitar cualquier otra cosa El control aéreo despejó totalmente la pista de aterrizaje Para que el avión estadounidense bajara El encargado de la comunicación con la aeronave finalmente decidió decirle al piloto Usted sabe que hoy es 21 de mayo de 1992 ¿No? Decir esto para el operador de vuelo fue muy difícil La pausa y el silencio que indicó esto Lo hizo sentir que fue un gran error decirlo La voz histérica del piloto contestó ¿De qué estás hablando? Mientras el personal avanzaba por tierra para escoltar a los pasajeros y a la tripulación El comandante hizo algo que nadie esperaba Desde la torre se escuchó la voz de pánico del piloto diciendo Mantenete alejado, nos vamos ahora Los motores volvieron a arrancar Y sin esperar el despacho para el despegue Condujo el avión a la pista de carreteo A pesar de que lo alertaron para detenerse Ya que estaba creando una situación sumamente peligrosa La aeronave carreteó, aceleró y despegó Se pudo ver el avión en el aire Y después de un rato Desapareció como un punto en el radar definitivamente Ninguna palabra podría describir este shock En el que se encontraban todos los trabajadores de la torre de control Del aeropuerto Simón Bolívar de Caracas Acababan de ver un antiguo avión apareciendo de la nada El piloto dijo que se dirigía a Miami Que estaba en 1955 Y antes de que pudieran hacer nada Despegó de nuevo solo para desaparecer en el aire Como si hubiera sido una alucinación colectiva No se encontró rastro jamás de ese avión Y hasta el día de hoy nadie pudo explicar Lo que sucedió esa mañana de 1992 en Caracas En 1985, unos años antes Un periódico llamado Weekly World Fue el primero en hablar de la extraña desaparición del avión Con el tiempo el mismo periódico volvió a contar esta misma historia Y con lo sucedido en 1992 Se estableció la teoría de un avión que viaja en el tiempo La historia se convirtió en una leyenda urbana Esta leyenda todavía vive Y cada quien la cuenta a su manera Dicen que solo una cosa se encontró Un pequeño calendario de bolsillo del año 1955 Que de alguna manera inexplicable Cayó en la pista del aeropuerto Simón Bolívar de Caracas Difícilmente se sabrá qué pasó con el vuelo 914 de Pan Am Esta leyenda va de boca en boca De oído en oído Calmando la sed histórica del ser humano Con los viajes en el espacio-tiempo Hoy Dos eduardos La noche paranormal En duplex con Radio Concepto El ritual radiofónico de todas las noches Por Bebana Radio Bebana Señoras y señores Llegó el momento Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central retronumeral Seguidores paranormales Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central retronumeral Seguidores paranormales Suban el volumen Historia central retro En el aire Esta es la historia real de Familia Cadáver En primera persona Podría decir que esto comenzó hace 20 años Pero en realidad Viene de mucho más atrás En julio del 2000 Me casé con mi novia de la adolescencia María Laura Era casi una continuación natural Un desenlace O en realidad Un enlace obvio Nos fuimos a vivir a un PH En Itusengó Cerca de la estación del tren Con lo que habíamos ahorrado Y una plata que nos prestaron Nuestros padres Puedo decir sin ser un llorón de tango Que fuimos felices aquel tiempo Hasta que sus ojos se cerraron Falleció en febrero de 2002 En agosto del año anterior Se le había declarado un cáncer De hígado fulminante En seis meses se murió Y nuestro matrimonio duró un año Y siete meses A los 21 años María Laura había muerto Y yo me había quedado viudo Hice el duelo Como lo hubiera hecho cualquiera No podía creer ni concebir En ese momento Lo que estaba ocurriendo Teníamos grandes planes Pero se quedaron truncos Por la muerte Lo más triste Es que ella estaba embarazada Cuando comenzó su cáncer La nena Ella estaba segura De que no sería un nene Falleció por un aborto espontáneo Con el tratamiento Dos años después Comencé a convivir en Castelar Con Eugenia Una compañera de clases Cuando estudiaba El profesorado de historia Aceptó que sentí culpa El primer tiempo de relación Pero pudimos avanzar Ella vivía en una zona Que no me gustaba Al lado vivían unas viejas Con sus dos hijos Ellas eran viudas Y el mayor de sus hijos Se decía Había matado al padre En un ritual En las canchas de paddle Que ellos tenían Frente a la casa Parecía maldito aquel lugar De hecho Estuvimos planeando Y ahorrando Para mudarnos a otra casa A mí No me alcanzaba demasiado Para comprar otra Porque vendí la casa Pagué las deudas A los familiares Que nos habían dado plata Para comprarla Y le di la parte De María Laura A su familia Teníamos visto Otro PH De tres ambientes En Ituzaingó Pero por la calle Juncal Casi Bacacay Con lo ahorrado Nos mudamos A los dos meses Y nueve meses después En 2005 Tuvimos un hermoso regalo Nació Valentina Nuestra hija Era hermosa Había salido a la madre En una noche De carnaval de 2006 Eugenia fue a un kiosco De la avenida Bacacay A comprar una gaseosa fría Habíamos llegado tarde De visitar A nuestras familias No teníamos nada En casa Y hacía un calor Impresionante Se llevó a Valentina Con ella Porque estaba Un poco inquieta No debía tardar Más de 15 minutos En volver a casa Cuando pasó media hora Me inquieté Y fui por Juncal Hasta el kiosco En la esquina Con Bacacay El tránsito estaba cortado Y había dos patrulleros Los recuerdos Se me nublan Algo por la adrenalina De un momento Me recuerdo Corriendo hacia el lugar Los policías Que no me querían Dejar pasar La ambulancia Que llegaba Haciendo un rido De mil demonios Los curiosos Mirando hacia la boca calle Y Eugenia y Valentina Tiradas en el piso Hechas una masa Sanguinolenta Me tuvieron que llevar A mí también En ambulancia No sé quién hizo Los trámites Por la muerte De mi pareja Y mi hija Solo sé que estuve sedado Y me despertaron Para cuando la justicia Y el hospital Habilitaron la posibilidad De velarlas A cajón cerrado Estuve bastante tiempo Bajo tratamiento psiquiátrico Y aún hoy Estoy medicado Decidí entonces Irme a vivir A otra ciudad No soportaba Ni siquiera El contacto Con la gente La locura De Capital Y el conurbano Los recuerdos De María Laura Eugenia Valentina Y aquella hija Que nunca pudo nacer Por el cáncer de mierda Que tuvo su madre Mi tío materno Que se había ido A vivir a Federación Entre Ríos Me llamó una noche Desde su restaurante Y me preguntó Si no quería ir Aunque sea unos días Para descansar Me dijo que el pueblo Era tranquilo Aunque caluroso Y aburrido Pero que quizás Me haría bien Alejarme un tiempo Para tener algo de paz Le hice caso Y a los dos días Estaba viajando Hacia allí Luego de la primera semana En Federación Le pregunté a mi tío Si podía quedarme A trabajar con él Por algún tiempo Aunque fuesen Un par de meses Porque tenía razón En que la lejanía Y la tranquilidad Del lugar Me iban a ayudar Solo me pidió Que me quedara En su casa Un mes o dos Para que ahorrara Para un alquiler Y que luego Fuera a un psiquiatra Y a un psicólogo En Concordia Que queda nada más Que a 65 kilómetros Acepté al instante Llamé a mi familia Para comentarles Lo decidido Mi viejo Estuvo de acuerdo Al instante Y mi vieja Me felicitó Por lo elegido Pero Rosa Mi abuela materna Que vivía con ellos No estaba muy a gusto Creía que eran manias De una abuela Que extrañaba A su único nieto Pero lo que me dijo Me dejó de lado Y si te tengo tan lejos ¿Cómo voy a saber Que me vas a dar La nieta Que tanto quiero? ¿Cómo voy a saber Que es la correcta? Pensé en ese momento Que eran nada más Que desvaríos De una anciana Que no quería mostrarse débil Y metía cualquier excusa Para que pegara la vuelta Entendí que habría quedado mal Por la pérdida de Valentina Lo de la nena Que nunca nació Jamás se lo dije Pero ¿Qué era eso de Saber que es la correcta? ¿Quién debía ser la correcta? ¿La nena? ¿La madre? Le dije que se quedara tranquila Que pronto volvería Quería decirle en broma Que si me ponía en pareja Y tenía una hija Sería solamente cerca suyo Para que pudiera ir al velorio Pero iba a mandarme a la mierda Los dos meses Que iba a quedarme allí Se convirtieron en tres años Luego de estar un tiempo Viviendo con mi tío materno Y trabajando en el restaurante Me mudé a una casa Frente al río Uruguay Y conseguí trabajo En un colegio secundario Enseñando historia Entre el trabajo Y la tranquilidad del lugar Sumado al tratamiento Fui superando poco a poco Lo ocurrido En los últimos años Perros que había tenido Tenía una casa Tenía trabajo Tenía algunos nuevos amigos Tenía tranquilidad Tenía mis libros ¿Qué más podía pedir? Belén llegó al poco tiempo Para responder esa pregunta Tal vez no sea algo De qué jactarse El porqué de aquella respuesta A ella Que estaba de novia Con un chabón del pueblo La había conocido Trabajando en el restaurante De mi tío Siempre hubo una cierta Atracción entre ambos Aunque no más allá De lo sexual Pero yo Venía de la tragedia De tanta muerte consecutiva Y cercana Y no tenía ganas De nada con nadie Menos todavía De hacer cornudo A un flaco En un pueblo Que cuando todo se sabe Mucho más rápido Que en otra localidad Más grande Volví a verla Cuando empecé Con las clases Ella era maestra Del primario En el mismo colegio Seguía la misma atracción Increíble Ella seguía en pareja Con el mismo tipo Pero poco nos importó A esa morochaza hermosa Y a mí Cuando nos juntamos en casa A tomar unas cervezas Con maestros Y profes del colegio Y cuando se fueron Terminamos en la cama Juntos A riesgo de ser grosero Con ella tuve El mejor sexo De mi vida Aquel año y medio Que anduve De pata de lana Usé preservativo Casi siempre En 2009 Decidí volver A vivir cerca De mi familia Aquellos tres años En federación Incluso con lo aburrido Que era Fueron una receta ideal Junto a la terapia Y a la medicación Que ya había abandonado Por indicación De mi psiquiatra Pero ni pisé La zona oeste Todo me traía recuerdos A María Laura Eugenia y Valentina Y no quería recaer Me mudé a Capital Donde alquilé Un departamento En Flores Al poco tiempo Ya estaba trabajando En un colegio De Palermo Y en una escuela De Montserrat Pude sobrellevar Bastante Esta nueva vida Tratando de no ir A ver a mi familia Amorón Ni visitar Los lugares A los que iba Con María Laura Y Eugenia Por unos años Estuve tranquilo Tenía algunas relaciones Que duraban meses Y se caían El trabajo era estable Volví a ver a mis amigos Pude acceder A mejor cantidad Y calidad de libros De los que podían ofrecerme Las librerías de federación Mi familia gozaba De buena salud Incluso hasta Mi abuela paterna La que tanto demandaba A una nieta Y que había tenido Aquella extraña expresión Estaba hecha un roble Como si fuera inmortal Pero todo se rompió Hace dos meses En octubre de 2019 Cuando recibí una llamada Desde federación Mi tío El del restaurante Me dijo que Belén Se había mudado a Buenos Aires Y le había pedido Mi teléfono Me preguntó Si se lo daba O se hacía el boludo Pero le dije Que se lo diera Pensé que quizás Ella se había separado Y como sabía Que me había mudado A Capital Tal vez anduviera sola Y volveríamos A las viejas andadas Ella me llamó A los cinco minutos Y me preguntó Si podíamos vernos La invité a casa Le di la dirección Y la forma de llegar A la media hora Estaba tocando El timbre de mi departamento Bajé a abrirle Y al instante Supe que no se iba A cumplir La segunda intención Que tuve Al invitar la casa Su cara era Una mezcla de tristeza Rencor Enojo y vacío Al abrirle la puerta Nos abrazamos largamente Pero cuando se separó de mí Vi que estaba llorando En silencio La hice pasar Y subimos por el ascensor Callados Entramos al departamento Y le hice un café Mientras en el living Ella sacaba unas fotos De su cartera Y las ponía sobre la mesa Fui con las tazas A la mesa Con cuidado De no pisar Ninguna de las muchas fotos Que poblaban Me invitó a verlas Mientras le daba Un pequeño sorbo Al café En ellas Aparecía a veces ella En otras Su ex pareja Cuando hablamos por teléfono Me había contado Que se había separado Pero en todas Fuera sola O acompañada por ella Su pareja de entonces O ambos Estaba una nena Era muy linda Con los ojos grandes El pelo castaño Claro Casi rubio Algunas pecas Que poblaban su rostro ¿No te parece conocida? Me dijo Antes de quebrarse Y largarse A llorar Desconsoladamente Es tu hija Me quedé shockeado Me contó Que cuando me fui De federación Ella tenía un mes De embarazo Y ocho meses después Nació ella Sofía Que era encantadora E inteligente Que le había hecho Creer a su pareja Que era de él Pero que mucho No le creía Porque ambos Eran bien morochos Y la nena Había salido algo rubia Le pregunté Cómo le iba En el colegio A Sofía No va más Al colegio Murió hace un año Se suicidó No sabemos por qué No dejó ninguna carta Ni nada Nada más Usó la pistola De su abuelo Para volarse La cabeza Quedé totalmente Estupefacto Nos abrazamos Y lloramos juntos Dos parejas Tres hijas Esto fue demasiado Para perder Nadie está preparado Para perder tanto Mientras estábamos Así abrazados Llamó papá A mi celular No lo atendí Sonó cinco veces más A la sexta atendí Miguel Venite a casa urgente La abuela está mal Está internada Ahí te paso la dirección Por WhatsApp Le pedí a Belén Que se quedara en casa Le conté lo que pasó Y me fui a buscar el auto 45 minutos después Estaba en la clínica Cuando llegué a la sala La abuela Rosa Estaba consciente Y les pidió a mis parientes Que nos dejaran solos Me le acerqué Y con el hilo de voz Que le salía Me contó lo más aterrador Que jamás oí Su madre Mi bisabuela Había venido a Argentina Desde Galico Calabria Junto a su marido Se instalaron Hace cien años En Castelar Cerca de donde viviste Con Eugenia Dijo Mi bisabuela No podía quedar embarazada Y decidió acudir A una bruja vecina María Que era del mismo pueblo Nunca le dijo a mi abuela Que le hizo aquella bruja Pero sí Que este pacto Se cobraría Las siguientes tres mujeres De su descendencia Antes de que muriera Rosa O si no Se la llevaría el diablo Tuvo solo una hija Mi abuela Que tuvo suerte De tener solo a mi padre Y él a mí Gracias a vos El diablo se llevó la paga Con tus tres hijas Sé que tuviste una Con María Laura Que no me contaste Y la tercera Con una chica de federación No hace falta Que me lo digas Ahora mi mamá Y tu nona Van a poder descansar En paz Gracias a vos Me quedé helado Por un momento Ante lo que me contó Entonces cometí quizás El peor de los pecados De mi vida Pero sé que hice justicia Por las nenas Por María Laura Eugenia y Belén Sus noventa años Habían vuelto Su cuerpo frágil Aunque su cabeza Tenía lucidez Pero la enfermedad Se la había quitado Entonces me acerqué A su oído Y le dije Mi hija con María Laura No cuenta Porque no pudo nacer Vieja hija de puta Vos Vas a pagarle Por esto al diablo Quince días después La externaron Y volvió a casa De mis padres Estábamos solos En la casa Y yo la debería Estar cuidando Pero tuve Mi venganza La ahogué Con la almohada Mientras dormía La siesta No hubo sospechas Recordé a las vecinas Que teníamos Con Eugenia Serían descendientes De la bruja Decidí ir Para averiguarlo Me atendió Una vieja De pelo teñido De rojo Llamada Nelly Era su nieta Me hizo pasar A su casa No pudo confirmármelo De mi bisabuela Pero me dijo Que si mi abuela Murió sin haber hecho El pago Mis hijas Estarían liberadas Y en el cielo Ahora sé Que el pago De mi bisabuela Está hecho Y mis tres hijas Tuvieron justicia Basada en hechos reales Los reales Te aplaudimos a vos En la noche del jueves Numeral Seguidores Paranormales Numeral Seguidores Paranormales Tendencia En la república Argentina Sigan usando El hashtag Numeral Seguidores Paranormales Porque ya empieza El bonus Que es el programa Del jueves pasado Para seguir Junto a nosotros Hasta las Dos de la mañana Numeral Seguidores Paranormales Numeral Seguidores Paranormales Se viene El sorteo Del smartphone Del Xiaomi Muy pronto En marzo Si querés comprar Tu rifa Bebanera Te metes En mi twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor O me mandas Un whatsapp Héctor Quiero la rifa Bebanera Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 ¿Cómo llegaste Al jueves Azul? Divina ¿Cómo me ves? En tu mejor momento También Tu mejor momento ¿Cómo llegó El volando Al jueves Al último día En vivo En la semana El que es Arroba Sentú El Águila Bienvenido Sentú Muy buenas noches Azul Muy buenas noches Héctor A todos Y a cada uno De los miembros De esta hermosa Comunidad Comunicación ¿Cómo le va a todo? Muy bien Muy bien Excelente ¿Cómo llegaste vos Sentú Al fin de la semana? Realmente estoy Agradecido Porque llegué muy bien Con mucha pila Con ganas De muchas cosas No, la verdad Tengo que agradecérselo A Dios y a la vida Muy bien Muy bien La verdad Muy contento Y bueno Estando en la radio Con ustedes Eso se potencia No es un megáfono Obviamente Y todo esto Excelente Bueno Para cerrar la semana Competir con uno mismo Competir con uno mismo ¿A qué viene la frase? ¿O de dónde viene la frase? Competimos con otros Competimos con otros Y a veces Y a veces A veces no Por ejemplo Gente que se compara Con un otro U otra Que haga lo mismo Ey che Yo soy mejor que tal O no che Tal es mejor que yo Claro Estás compitiendo Estás compitiendo Con un otro En el concepto De competir con uno mismo Se aplica a competir Con un yo del pasado Hoy soy mejor que ayer Hoy me siento Mejor persona Mejor profesional Que hace 10 años Competir con uno mismo Digo Yo desde el momento En que descubrí El concepto este De competir con uno mismo Lo recontraplico No solamente para el trabajo Para todo Y dejé de mirar Para el costado O sea Me recontra sirvió Para observarme más Y dejar de observar A los costados En el mediano Y el largo plazo Fue muy productivo Dejar de mirar Para el costado Porque hubo menos frustraciones Y hubo más enfoque En crecer Parecía como un contrasentido Cuanto menos mirás Para el costado Más creces Claro Pero tomándose siempre Como referencia A uno mismo Para competir Con uno mismo Bueno Te pregunto Echa un poco Esta introducción Sentú La manera En la que podemos Competir con nosotros mismos La forma En la que lo podemos Llevar adelante Y si vos lo haces Si a vos te pasa Personalmente también Mirá Yo lo que tengo Como práctica Esto forma parte Digamos Si querés De una escuela Más particular Mía En relación A como Lo he ido Concretizando Esto que vos planteás Cada tanto Me gusta ver fotos De distintos momentos De mi vida Y entonces Me terminan siendo Inspiradoras Porque si bien No podré estar Con esas personas Pues no podré tener La capacidad Que tenía A los 20 A los 30 años No podré tener El cuerpo Que tenía En ese momento Para todo lo que hacía Especialmente Subir a la montaña Y demás A mí me inspiran Para poder tener Una mejor versión De mi persona En el presente Y no dejarme Achatar Ni mediocrizar Por el paso Puedo mejorar Por ejemplo Desde la lectura Desde la meditación Desde la posibilidad De escuchar Desde la posibilidad De seguir aprendiendo Pero no solamente De los padres Y de las personas Que tienen Más años de vida Que yo Especialmente De aquellos Que están En las primeras Instancias de vida No lo quiero decir Así para sobar El lomo Y caer Así como te diría Como repetitivo Pero por ejemplo Yo te lo dije Al principio La capacidad Que tiene Azul De poder transmitir Un pensamiento La contundencia En su concepto A mí también Me ayuda Como me ayudan Muchos vínculos Que tengo Por ejemplo Yo tengo amigos Más chicos En edad Y digo chicos No De una manera Despectiva Es una expresión Verbal Nada más No hay una Segunda connotación De nada Y te aseguro Que a mí Me enriquece Y también Me permite Repensar las cosas De otro lugar Me permite Dejarme complementar Entonces Realmente Esa es la escuela Y yo te diría Esa es la estrategia Que tomo Para esto Que vos nos planteás Yo permanentemente Lo hago Y te digo la verdad No caigo en la nostalgia Melancólica Tanguera De todo tiempo Pasado Fue mejor No Al contrario Eso a mí Me llena de vida Te digo Si hay algo Que agradezco A Dios De todo lo que He sufrido Sufro y tendré Que sufrir De toda la escuela De pobreza Y por supuesto De la adversidad En la cual Mi vida se forjó Es que yo soy Este Particularmente Porque lo he aceptado Y lo he concretado Así Un caprichoso De la vida O sea Yo donde toco Quiero que las cosas Detonen de vida A mí no me sirve Llegar a un lugar Y que no crezca A mí no me sirve Que vos me prestés Tu casa Por ejemplo Y en una semana No haya crecido Una planta Porque significa Que ya no vivo Entonces Este competir Con uno mismo ¿Sabés qué es? Es vivir Y forma parte De la regla esencial De lo que es la vida El día que dejaste De competir De mirarte De crecer Listo macho Te pones el sobre todo De madera Y te metés Abajo de dos metros Azul Debo admitir Que me chocó un poco Cuando dijiste Competir con uno mismo Porque quizá Mi cerebro Disparó Hacia el lado De la competencia Como algo malo Como algo un poco tóxico Como la comparación ¿No? El nivel de De mirarse y decir Uy no estoy conforme Con esto Y frustrarse Pero me parece Que aplicado A como lo estaba Aplicándose En tu recién Es quizá pensar Lo más por el lado De la inspiración También en otros Competir con uno mismo Mejorarse a uno mismo Crear una mejor versión De uno mismo Sí Es el camino Mismo de la vida Y ese debería ser Nuestro proyecto Ser cada día Mejores Y poder mirar atrás Unos meses Unos años Unas décadas Y decir Mirá Qué bueno Mirá Mirá Como cambié Mirá El Azul De hace dos años Hubiese reaccionado De una manera Muy distinta Como está reaccionando El Azul De ahora Y me pongo Orgullosa Del Azul De ahora A las personas Que quiero enorgullecer En la vida Es al Azul De los diez años Y al Azul De los noventa Debería ser Quiero que El Azul De los diez años Esté contenta De en qué se convirtió La Azul adulta Y que el Azul De los noventa Pueda mirar para atrás Y diga Che, mirá Qué bien que lo hice Mirá qué lindo camino Y me parece Y me parece que también Esta cosa De competir con el otro De mirar al otro Que por supuesto Tiene el precipicio De caer en frustraciones Y de caer en una toxicidad Y en una baja autoestima Con uno mismo Pero también El tema de inspirarse O sea Si uno sabe controlar eso Puede inspirarse Y puede crear parámetros De Che, mirá Qué linda esta persona Voy a empezar a aplicar Voy a empezar A llevarme A tomar prestadas cosas De su personalidad O de su estilo Y las voy a aplicar Al mío Con mi forma Con Mi propio estilo Me parece importante Como no dejar De mirar al otro No dejar de enriquecerse Con el otro Y por supuesto No dejar de mirarse A uno mismo Y de Hacer el ejercicio De A ver unos meses atrás Cómo estaba Cambié Mejoré Me modifiqué Eso es lo importante Señoras y señores Ustedes tienen la última palabra Vos Numeral Seguidores paranormales Numeral Seguidores paranormales La bendición De Alejandro Centurión Evolucionamos Así viene la mano Por ahí viene Viene la contraseña El santo y seña Para esto que significa Levantarse mañana Empezar de nuevo Continuar con proyectos Volver a recrearse Con amistad Sí, ya sé Tenemos que andar Mirando pantallita Porque todavía No podemos estar Cara a cara Pero después Va a venir Cara a cara Ya vamos a implantar El cara a cara Ya estamos Cara a cara Estamos cara a cara Con la vida Estamos cara a cara Con los proyectos Estamos cara a cara También con la esperanza Que se nos renueva Cada vez que nosotros Salimos a hacer Lo que tenemos que hacer Trabajar Cuidar la salud Hacer silencio Lo que sea Lo que ya tenés Programado Evolucionar Aprender Modificar Transgredir También a veces Poder darse La oportunidad De sonreír Aún sin motivo Y no hace falta Que los demás Que nos están mirando Tengan que entender Por qué estamos felices O por qué estamos En silencio Evolucionar Significa Inspirarse Permanentemente Descubrir Las mil posibilidades Que todavía No tenía Aprendidas Y que ahora Se me están despertando ¿Por qué? Porque abrí los ojos Porque dejé De mirar el árbol Y dejé de perder El bosque Porque la vida Es eso Porque la vida Nos desafía Porque al desafiarnos Sabe que todavía Lo mejor está por venir A descansar Lo mejor está por venir La bendición De Alejandro Centurión Para ir a dormir Es espectacular Divino Me encantó Vamos a dormir felices A dormir Es una manera de decir Yo sigo hasta ahora En el canal Hasta las 4 de la mañana Pueden acompañarme En canal 26 Pueden quedarse en el bonus Numeral Seguidores paranormales Descansa mañana El lunes volvemos En vivo azul Por supuesto Aquí estaremos El lunes volvemos En tu Ya Chicago El lunes volvemos